La Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo calificó como un logro histórico para el interés superior de la infancia en el Estado. El caso del infante cuyo nacimiento quedó finalmente asentado en el Registro Civil de Cancún, en donde se le había negado ese derecho hace un par de meses porque sus padres son del mismo sexo. A finales del año pasado las madres acudieron a la comisión para interponer una queja, pues personal de la oficialía 1 del Registro Civil en Cancún se negó a registrar a un recién nacido, argumentando que no estaban autorizados a registrar hijos de parejas del mismo sexo. Por ello, la Comisión de los Derechos Humanos emitió una medida precautoria a la autoridad para salvaguardar el derecho a la identidad y a la salud, ya que al prescindir del registro correspondiente, el infante no contaría con el trámite para recibir atención médica que requería en ese momento y se realizaron una serie de diligencias, tanto en Chetumal como Cancún, para conciliar ese tema. El resultado fue que el pasado 30 de abril por fin se llevó a cabo el registro del menor, cumpliendo con la obligación de garantizar el interés superior de la infancia de acuerdo a lo que se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño, tal y como debió haberse dado desde un inicio como parte del marco jurídico nacional e internacional de no discriminación por la orientación sexual, así como del principio constitucional pro persona. Este caso quedará como un importante precedente al tiempo que la Comisión enfatizó la necesidad de que los servidores públicos estén debidamente capacitados y actualizados en materia de derechos humanos.